Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Tú que estás, juntas con él, amo a pesar de las heridas Que ocupa todo su recuerdo, consigo olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es en permiso, es que no quisiera Pensar por ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar nada No puedo olvidar de tu ausencia Y si te tomo a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me paso, quédate Y lléname tu espacio, quédate, quédate Laura se fue, no dijo antes, déjame rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera en mí Me abrigarás, no recuerdo ni siquiera en mi pasión Quédate, quédate, quédate Puedes ser difícil para ti Pero no puedo olvidar, creo que es lógico Por más que tú intentes sacarme Que ya está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando voy a amanecer Pero cuando voy a amanecer Me perderás para siempre Y si te tomo a besos Y si te tomo a besos, sabrás Lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrazo El sabor de los sueños que Laura Pero voy, oh, si me trago en tu cuerpo Sabrás que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo Todo este amor de los besos que Laura Me robó, me robó